Y ahora mira la diferencia. El peso, ¿eh? ¿Te das cuenta? ¿Por qué es el peso? Y lo bloqueo, claro. Y esto viene bloqueado hasta las orejas. Esto es un golpe de vista con algo, ¿no? Yo no, yo no. Da igual hombre, que es un Nissan. ¡Lito! ¡Eso es trampa! ¡Lito! 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 Deja que es un Nissan solo. ¡Lito! ¡Lito! ¡Suscríbete a la familia! ¡Lito! ¡Lito! ¡Aquí, coupé! ¡Ahí, pongo! ¡Fuera el track! ¡Ahí, pongo! ¡Lito! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!